¿Fernando García? Sí. Por aquí. ¿Qué tal? Bueno, pues los dólares son bastante fuertes y nada más. ¿Y tomas algún antiinflamatorio, alguna cosita? Pues me dijeron ibuprofeno y bueno, también paracetamol. Sí, ¿y qué tal? ¿Te ha mejorado la cosa? Pues, hombre, depende del día, pero me duele bastante. Bueno, ¿es la primera vez que te hacen un tacto rectal? Sí, sí. Vale. Pues nada, tú tranquilo. Aquí, apóyate los brazos, quítate esto, que vas a estar más cómodo. ¿Pero con esto aquí en la pared? Y te vamos a explorar, vamos a ver qué tal las paredes y todo eso. ¿Cómo vamos a hacer con esto aquí? Vas a estar más cómodo. Quítate esto y te bajas el pantalón y los slips, ¿vale? Esto se hace rápido, no te preocupes. Dejamos esto aquí. Vamos. Los pantalones. Bien. Ante para el salón. Muy bien. Pero yo no sé si hacerlo sin esto. No sé si hacerlo sin esto. No sé si hacerlo sin esto. Me asco documento. Pero yo no estoy de interés el pantalón. Gostadungante. Gracias. Gracias.